Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas Hoy te traigo un video distinto, casi no hago esto, voy a comprar Revenan tradicionalista que sería este bebé con el Fenrir que todo el mundo ama Y que yo amo porque yo lo tengo en mi cuenta, ojo, estoy haciendo esto porque quiero ver si el Fenrir sigue siendo bueno Ya que el tradicionalista Revenan está loco gente, está loco, durabilidad, resistencia, bastante, bastante loco en esos aspectos con los drones Ok, fíjense, antes de seguir con el video les voy a recomendar este juego que se llama Mesh Arena Tiene ofensiva de balizas, tiene combate a muerte, tiene múltiples modos de juego allí como unos torneos Tiene por allí misiones, entonces está bastante interesante gente La diferencia con War Robots es el aspecto gráfico que ustedes ven allí, es muy bueno igual De verdad que no hay lag, pero bueno, tiene sus cositas malas que se las voy a explicar poco a poco Porque voy a comenzar a hacer contenido En el comentario fijado te voy a dejar el enlace para que lo descargues y te unas a la comunidad de Pinceladas Bueno, realmente vas a ser amigo mío allí y vamos a poder más adelante jugar Yo ahorita llevo ya casi que 20 días probándolo, así que estoy un poco más adelantado Pero te invito a que formes parte de esta nueva etapa Ok, fíjense, ¿qué hice con los robots? Todo lo que van a ver en el video está a nivel MK3 Los módulos pasivos que utilicé fueron estos maximizados El módulo activo fue este, lo utilicé tantas veces se podía, ¿sí? Y qué armas van a ver en el video Armas lanzallamas, armas tóxicas y armas sónicas Una parte es testeando sin drones, sin drones A ver qué tanto tanquean La otra parte es con drones, ¿sí? Ojito por allí Los pilotos, bueno, el Ruevenan no tiene un piloto que sea fuerte estilo tanque El piloto actual que tiene no funciona mucho para eso, la habilidad especial Así que le coloqué el piloto de Manny Gaming Que me da un poco más de daño Pero piénselas, ¿va a ser injusto? No, fíjense La idea es no ver quién tanquea mejor daño Con la combinación más chetada, ¿sí? Y la combinación más chetada de Ruevenan Es este piloto Manny Gaming Es una locura porque comienzan a hacer bastante, bastante daño, ¿sí? Así que ese es el objetivo ¿Quién tanquea mejor con el mejor piloto actual? Puede ser que más adelante venga otro piloto para el Ruevenan tradicionalista Que es lo que pues yo supongo, ¿sí? Acá esto, ¿sí? Utilicé el drone en la segunda parte del video Y utilicé estos microchips, ¿sí? Me van a dar 160 puntos de defensa ¿Cuándo sucede eso, pinceladas? Cuando ustedes vean que estoy activando el módulo activo Se colocan los 160 puntos de defensa Una parte utilicé esto Solamente para que ustedes vean cómo funciona ¿Sí? Se van a dar cuenta que en un robot se activó más que en el otro Pero los dos robots tenían lo mismo, gente Lo mismo al mismo nivel Bueno, de verdad, espero que esta comparación te guste Déjame en los comentarios si tienes un Fenrir Y qué te parecen los resultados Si tú ves un resultado distinto Por favor, déjalo en los comentarios Que me gustaría leer tu opinión, ¿sí? Tu ángulo Y por allí me equivoqué en las láminas que hice Un número por allí metí mal Pero bueno, luego me di cuenta de eso, ¿sí? Se les queda, gente Nos vemos en un próximo episodio Y sigamos con la comparación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!